¿Qué ha sido el partido? ¿Qué ha sido el partido? Nos vamos cabreados porque yo creo que hay equipo y hay calidad suficiente como para habernos llevado hoy el partido y para hacer una buena temporada. Sí, sí, la verdad que hay que agradecer a la gente que venga aquí un lunes a las 10 de la noche a animarnos, apoyarnos, sabiendo las circunstancias de que al día siguiente muchos de ellos se tienen que levantar muy temprano a trabajar. Y eso habla muy bien de nuestra afición que no nos va a abandonar durante toda la temporada, seguro.